Cracks, las chivas dan vergüenza, así como lo oyen. Y no es cosa nuestra, sino que los propios jugadores del rebaño reconocen que el arranque que ha tenido, que los tiene como penúltimo lugar de la temporada, es algo vergonzoso. Yo creo que nadie salva, nadie puede decir que estén en una bolsa aparte porque todos estamos metidos y somos responsables en esta situación. Y por ende tenemos que accionar a eso, demostrando, trabajando como lo hemos querido. Yo creo que ninguno de mis compañeros, ninguna persona que está en esta institución trabaja para perder. Nos duele muchísimo, nos sentimos avergonzados y sobre todo tenemos el sentimiento y queremos salir de esta etapa y bueno, este rival está perfecto para hacerlo con el pie derecho. Para el Guadalajara, el siguiente rival es el Atlas y Alan Mosso asegura que no importa cómo, pero que hay que sumar los tres puntos como sea. Y sí me han platicado que es algo impresionante, que la rivalidad es de historia y que tenemos que demostrar que Guadalajara manda a las chivas y con esa mentalidad vamos a salir este sábado. Luego del juego de estrellas, se reportó que Alexis Vega tiene molestias musculares. No está en duda porque recién regresó a Guadalajara y falta que le hagan pruebas médicas para saber si podrá estar sin problemas para el clásico tapatío. ¿Cuál es su pronóstico para este partido, cracks? Los leemos en los comentarios. Todos los días tenemos videos para ustedes, cracks, con la mejor información de la Liga Mexicana. Si no quieren perderse ningún video, suscríbanse ya. Que Carlos Vela no va a volver a la selección, lo tenemos claro. Cada que vemos que Vela sigue mostrando buen nivel, a la mayoría nos gustaría verlo en el tri, teniendo quizás su última participación mundialista en Qatar, pero el bombardero es muy claro. No quiere estorbar en el equipo mexicano. Uno en su carrera y en la vida toma decisiones y todo va acorde con la felicidad, dónde quieres estar y dónde no. En tu carrera has tenido oportunidad de decidir cosas que igual no se ven tan bien, pero que a ti como persona te hacen mejor. Puedo decidir y creo que cuando no estás bien y no quieres estar 100% en un lado, es mejor no estorbar. Le dijo a Telemundo. Mientras que Chicharito lo llamen o no, le dijo a Deportes CNN que confía que a México le vaya bien en el Mundial. Bien, bien y que lo van a hacer de la mejor manera y digo lo van a hacer porque no he estado contemplando en los últimos años, pero igual si llega la oportunidad yo estaré feliz. Pero creo que México, yo en todos los procesos, en todas las copas del mundo, cuando no jugaba fútbol todavía, cuando jugué fútbol y no fui a unos mundiales y cuando me tocó ir a mundiales y ahorita que también no he estado yendo, mi deseo y toda mi visión para México siempre va a ser la más positiva. Vela no quiere y a Chicharito parece que no lo volveremos a ver, por lo menos en este ciclo, con la playera de la selección. A ver, cracks, ¿ustedes creen que alguno de ellos o los dos marcarían diferencia en el equipo de Martino? Ya lo saben, leemos su opinión en los comentarios. Si son fanáticos del mejor fútbol y están al pendiente de la información de cracks, seguro han escuchado que el Barcelona tiene problemas con el fair play financiero y por ello batalla para registrar a sus fichajes. Bueno, pues los culés no son los únicos y hay un mexicano en España perjudicado por esta situación. Se trata de Andrés Guardado, que a falta de unos días para que inicie la liga en España sigue sin ser registrado por el Betis, por lo que todo apunta a que se pierde la primera jornada, porque obviamente sin estar registrado no puede ser tomado en cuenta. Son varios los jugadores del Betis que no han podido ser inscritos, porque aún no cumplen con el tope salarial que pone el reglamento. De acuerdo a los reportes, no hay dudas de que el equipo verdiblanco cuenta con el mexicano, porque entra en planes y todavía le queda un año de contrato. Solamente habrá que esperar a que ajusten la famosa masa salarial. Esta jornada también hay clásico capitalino. Por un lado, el América entrenó en sus instalaciones recibiendo a un grupo de sus aficionados. Roger Martínez entrenó al parejo, por lo que probablemente pueda volver el fin de semana. Pumas, por su parte, practicó en el Estadio Olímpico Universitario a puerta cerrada, ya con Juan Ignacio Dineno incluido, después de que este estuvo en el Juego de Estrellas. Este viernes habrá declaraciones de ambos equipos previo a su enfrentamiento. Las noticias breves que también tienes que conocer en corto. Jefferson Soteldo dejó a Tigres para volver al Santos de Brasil. El venezolano estará a préstamo por un año. Julio César Domínguez ya entrenó al parejo en Cruz Azul, por lo que podría ser tomado en cuenta para esta jornada. Santiago Jiménez está listo para debutar con el Feyenoord frente al Jerenvin este sábado, luego de completar la práctica del jueves con sus compañeros. Hasta donde sabemos nosotros, no hay oferta. Es un tema más mediático que real, porque la realidad dice que no hay una oferta formal. Dijo Ricardo Baliño, entrenador de Xolos, sobre Víctor Guzmán. El Sevilla y el Tecatito Corona están listos para debutar este viernes en la Liga de España visitando a los Asuna. Cracks, antes de despedirnos, hoy se cumplen 10 años de que México le ganó a Brasil en la final de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 y se colgó la medalla de oro. ¿Se acuerdan? Para muchos, este logro es el más importante en la historia del fútbol mexicano. Hay una gran historia detrás, así que los invito a que conozcan todos esos detalles en el video de leyendas del fútbol mexicano, que aquí abajo les vamos a dejar el link. Y así terminamos el video del día de hoy. Recuerden que hoy arranca a las 9 de la noche la jornada número 8. No se pierdan todos los detalles y toda la información aquí en Cracks MX y también en nuestras redes sociales que por cierto aquí en la descripción les dejamos los links para que vayan directo a ellas. También ahí están los links de los canales Hermanos de Cracks para que siempre estén muy bien informados del mejor fútbol. Yo soy Iraíz y nos vemos muy muy pronto.